El Ministerio Público ha desarrollado una investigación dentro de un caso ocurrido en el área rural donde una víctima sufre de un hecho de violación agravado porque se genera un embarazo. Es así que se ha llegado a la audiencia de juicio y ya el imputado ha reconocido justamente la participación en los hechos y se le ha dado una sentencia condenatoria de 25 años y ya él está detenido en el penal de Villabur. Justamente se da en un contexto de cercanía y vecindad estos hechos ocurren en la comunidad mandarino justamente en el municipio de Puerto Rico. A raíz de ello, pues en el 2021 ocurren estos dos eventos que cuenta la menor aprovechando que no estaban sus papás y él estaba en la casa y ocurren estas violaciones y producto de ello se genera un embarazo que de acuerdo a los antecedentes se procede a la interrupción legal. El Ministerio Público en este punto de investigación responsable con medios técnicos y científicos ha obtenido la pericia de genética donde efectivamente hay un perfil idéntico con el producto extraído de la menor con el acusado. Se procedió el año pasado a hacerle la interrupción legal del embarazo y ello pues como una decisión que tiene la víctima para asumir este proyecto de vida y no se genere esta afectación también a su desarrollo biopsicosocial. Justamente las sentencias que se dictan en estos casos de carácter sexual vienen de la mano con medidas que van a restablecer a la víctima. Entre ellos está que reciba apoyo psicoterapéutico en el desarrollo de sus actividades y pueda superar este efecto grave que genera un delito de violación.